Pues en otras cosas les contamos que Gabriel Soto e Irina Baeva pues están acostumbrados ya a la polémica porque desde que se supo su filirteo pues saltó la polémica, saltaron los detractores, saltaron las críticas. Este Gabriel Soto no, pues ahora sí que dice que él sigue firme en contra de la demanda que le interpuso a Larva de América. Recordemos que pues ella, Larva de América, soltó de su boca improperios hacia Irina Baeva y entonces le pusieron una demanda. No va a claudicar en este caso y él también nos habla si habrá o no casamiento. Gabriel Soto e Irina Baeva acudieron a un centro de rehabilitación de adicciones en Ecatepec, Estado de México, donde el actor confesó a los medios de comunicación que cada vez se acostumbra más a las polémicas que rodean su noviazgo con la actriz rusa. Ya estamos medio acostumbrados, es parte de, y bueno, pues así es. Y desgraciadamente hay muchos medios amarillistas que les gusta nada más inventar chisme y chisme y chisme y chisme. Pero bueno, finalmente sabemos que es parte de ser figura pública y mira, mientras estemos bien nosotros, mientras tengamos salud, mientras estén bien mis hijas, mientras haya trabajo, todo lo demás. Ahora sí que hablen, Sancho, señal que vamos cabalgando. Irina reafirmó que no seguirá alimentando comentarios malintencionados de algunas personas que han dicho que la pareja no podrá conseguir la anulación del matrimonio religioso entre Gabriel y Geraldine Bazán. Prefiero no decir absolutamente nada porque es tan absurdo y tan fuera de lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad ni ningún interés ni ganas tampoco de estar como fomentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad. De verdad, o sea, la persona que lo haya sacado haga su investigación bien, no sé quién fue. Entonces, no hay ningún comentario al respecto porque no tiene nada que ver con la realidad. Una vez más, Gabriel Soto fue firme al no querer opinar nada sobre el proceso legal que enfrenta Laura Pozzo por presunto fraude fiscal, pues recordemos que el actor también la tiene demandada de manera civil por daño moral. El caso con ella es completamente distinto al que ella está enfrentando ahorita. Y como son temas legales, mi abogado me dijo que mejor no hablar, no comentar nada. Tenemos la audiencia el día 20 de septiembre. Finalmente y a propósito de su visita al centro de rehabilitación, Irina y Gabriel conversaron sobre la importancia de promover el deporte para superar una adicción, algo por lo que aseguran no han tenido que atravesar. La vida hay dos caminos, el camino fácil y el camino difícil. Y el camino difícil siempre va a ser más duro, siempre hay que tener más disciplina, hay que trabajar más, pero pues es el camino que te lleva al éxito. Y entonces creo que el deporte te crea esa mentalidad, ¿no? El deporte cualquiera que sea. Le aplaudo mucho siempre eso a Gabriel porque creo que en todas las entrevistas donde siempre me preguntan oye, ¿cuál es su característica esa? ¿Qué tanto te enamoró? Y no sé qué. La verdad es que creo que es una de las cosas que él tiene y siempre se lo admiro y se lo aplaudo mucho, mi amor. Es que tiene un corazón enorme. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Los ojos de borreguito, ¿qué hace ella, verdad? Cuando se refiere hacia él, ojos de borreguito. Sí, lo pienso de que lo quiere mucho. Hasta cómo le cambia la voz, ¿es verdad, mi amor? O sea, cuando nos está contestando a los deporteros y cuando se refiere a él, hasta la voz le cambia. De borreguito, de borreguito. Me gusta mucho esta pareja. Sí, hacen bonita pareja. Menos a Rosalba Ortiz. A Rosalba seguramente no, pero qué bonita está ella y qué guapo está él. Sí, la realidad es que ya han durado, están muy felices, qué bueno. No fue calentura, no fue calentura. Ya finalmente los protagonistas de esta historia dieron vuelta a la página, pero si hay que decirlo, no arrancaron bien. Exacto. O sea, no hicieron las cosas bien. Y por eso es que muchas mujeres se molestaron con Irina, porque hay muchas mujeres que se identificaron con Geraldine. Y qué bueno que Geraldine, pues ahora sí que como dice la canción de Amanda Miguel, ¿verdad? Ya este ha dejado que vivan su romance en paz, con toda dignidad ha dejado que vivan su romance en paz. Exactamente. Al final del día Irina va a convivir con sus hijas. Sí. Yo creo que Laura Bozzo debe estar muy arrepentida de ese comentario que hizo en El Gordo y la Flaca en Univisión, donde la llamó cuatro letras esta chava. Sí. Pues sí. Pero es que además, ¿por qué? O sea, ¿quién es Laura Bozzo para señalar y hablar de esa manera de una mujer? ¿Se quiere hacerle chistón? No lo entiendo. Aparece, cuando estuvo a punto de golpearla, cuando estuvo a punto de golpearla en Acapulco, está Margarita, Margarita, la mujer de don Andrés García. Pero eso es lo que pasó, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Estaban en unas paellas de luz y bien. El festival de la paella. El festival de un hotel ahí en la costela de Miguel Alemán. Entonces presentan a Andrés García y dice Laura Bozzo, bueno, lo que queda de Andrés García y que lo oye Margarita, la mujer de Andrés García y que se levanta casi la maraquea. Es que Laura Bozzo se acostumbró a faltarle el respeto a las personas. Y no puedes ir por la vida así. Una cosa es opinar y otra señalar de esa manera. Y faltar respeto, como dices tú. Gracias.